Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Alguna partidita, algún gameplay de este modo de juego Así que durante el día de hoy vamos a estar jugando The Walls y nos lo vamos a pasar Súper bien Hora de los skins Chicos, vamos a ver un poquito Los skins que tiene la gente Con la que vamos a jugar, alguno de ellos Nos matará seguro Pero bueno, vamos a echarles un vistacillo Wow, aquí tenemos al rey Ojito con el rey chicos, hay que tener mucho cuidado Que lleva gafas de sol y es el más Chulo ahí con su smoking, ¿qué pasa tío? ¿Cómo te va la vida? Un oso panda Hay también por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Hay un señor Con capa en calzoncillos y ¿qué pasa? Que tiene los pantalones en la cabeza o algo así El capitán calzoncillo Le vamos a llamar, ¿qué tal te va? En principio chicos no he escogido ningún Equipo, así que no tengo Absolutamente ni idea de qué equipo Nos va a tocar, pero bueno, nosotros vamos A lo que vamos y lo primero voy a echar Un vistazo por aquí, si os digo la verdad chicos The Walls no es un modo de juego que haya jugado Demasiado, en principio Usa las mismas mecánicas de PPP que los demás Así que lo que vamos a hacer es ir cogiendo Recursos, lo que voy a hacer Es mirar a ver en qué equipo estamos Estamos en el verde Eso es bueno, ¿no? Porque el verde tiene 6 personas, el azul 6 y el rojo 5, bueno no, el amarillo tiene 3, wow, menos mal que no hemos sido El amarillo, vale, vamos a hacer lo básico En principio chicos, si no habéis visto Mucho de Walls, os hago un resumen Muy básico de lo que es este Modo de juego, somos 4 equipos Separados por unos muros, por eso el modo de juego Se llama The Walls y lo que tenemos que hacer Es en unos 15 minutos, que ya son Casi 14, con la tontería Es prepararnos para lo que sería La caída de los muros, cuando caen los muros Toda la gente pues se enfrenta en unas zonas Céntricas o incluso hay gente por ahí Que se esconde, eso ya veremos a ver que tal nos sale Pero en principio tenemos esos 15 minutos Para prepararnos, ¿cómo nos vamos a preparar? Pues como si fuera una especie Vale, aquí hay hierro, así que voy a hacerme El pico de piedra ya Lo que hay que hacer es, digamos En estos 15 minutos, jugar un poco survival ¿Y qué tenemos que hacer? Pues conseguir los recursos ¿No? En principio Ojito por ahí En principio nosotros, lo que queremos O nuestro objetivo para Digamos estar preparados Para el modo de juego, yo creo que sería Hacernos todo iron, full iron ¿Vale? Para hacer esto pues nos vamos a hacer Toda la armadura, nos vamos a hacer Una espadita, por lo menos Sí que me gustaría hacer algunos cubos Y, perdón chicos Que se va a ver oscurito Pero de momento No tengo para hacer antorchas Ahora ya tendríamos Pero hay gente por aquí al lado Y hay una cosa muy curiosa De The Walls y es que Normalmente tu equipo Debería de ayudarte Pero hay veces que la gente te roba Y seguramente que el que esté aquí al lado Está intentando coger las cosas Que yo quiero coger Por lo tanto, vamos Lo primero A ver, es que hay Es una señorita Hola señorita Quítate de mi hierro, por favor ¿Qué te pasa? Hay una persona ahí Que no sabe ni dónde está Bueno, vamos a poner antorchas chicos Perdón por la oscuridad No creo que se vea bien Con el brillo que llevaba Pero bueno La prioridad es la prioridad Y nosotros tenemos que conseguir Todo nuestro equipo de iron Vamos a hacernos espada, armadura Y luego si podemos Hacernos unos cubos Lo que pasa es que hay una señora Siguiendome Y creo que me va a robar Todo el hierro Y eso no puede ser Así que nosotros Vamos a coger todo el hierro Es que como os digo chicos Jugar The Walls individual Es un poco kamikaze Yo creo Lo mejor sería Invitar a algún amigo Y meterte en el modo de juego Ya que al principio De las partidas Normalmente se puede elegir equipo Yo estoy así de loco Ya sabéis chicos Que me gusta el riesgo Y también me gusta jugar PvP de forma individual Con gente que no conozco Porque eso hace que Vale La señora se pone aquí en medio Yo creo que nos está Intentando robar ¿Por qué usas la brújula Para picar bloques? Explícamelo señorita Hazte un pico o algo O sea No sé La gente está muy loca En fin Como os digo chicos Jugar de forma individual Pero bueno ¿Y esta señora Qué le pasa? O sea Va con la brújula Picando cosas O sea En fin Voy a poner unos bloquecillos Por ahí Para que no me pille la lava Y a ver si esta señora Se quita de en medio ¿Qué hace? Porque está con la brújula Intentando picar bloques No entiendo Si es un jugador nuevo En Minecraft O O es alguien un poco empanado ¿Has dormido bien? Seguro Señora Mira Estoy intentando picar hierro Con la brújula Yo no digo nada Yo no digo nada chicos Será nuevo en Minecraft Yo no digo nada La gente nueva Todo el mundo tiene que aprender Pero obviamente Aprende mejor en un jugador Y no te metas a The Walls Ya tenemos un miembro del equipo Que no cuadra Seguramente perdamos la partida En fin No pasa nada chicos Mientras no lo pasemos bien Vamos consiguiendo hierro Vamos consiguiendo hierro Y como os decía Jugar de forma individual PvP Puede ser bueno Para potenciar Nuestras habilidades de PvP Y bueno Un poco para darle Un poco más tensión Y diversión Si jugamos con equipos Obviamente Por ejemplo En juegos del hambre Que hemos jugado nosotros Con Lu muchas veces Pasa que Obviamente Si vas en equipo Lo tienes un poco más fácil ¿No? Entonces Jugar de vez en cuando Pero que hace la señora esta Con la brújula Madre mía Déjame poner un bloque O algo Que intenta O sea No se que intenta No rompas ese bloque Te lo digo Que ahí lava detrás Bueno La gente Está muy loca Si jugamos en equipo Normalmente Tenemos más ventaja Y vale Lo estáis oyendo ¿No chicos? La señorita Se ha suicidado ¿Por qué? Porque ha picado Con su brújula El bloque que he puesto Para que no pasara la lava Muy bien señora Muy bien Ya somos uno menos En el equipo chicos Tenemos un poco más De desventaja Pero no pasa nada De momento vamos bien Estoy encontrando bastante hierro Y ya me ha pasado En The Walls alguna vez He jugado pocas partidas Pero si he jugado alguna Que me cuesta encontrar el hierro Pero bueno De momento Nosotros vamos bien Y cuánto queda Más o menos Diez minutillos Está bien Y como os decía Pues eso Jugar en equipo Es que la señora Esta troleadora Con su brújula Pues no me deja Comentar bien Chicos Lo que os quería contar Jajaja Jugar de forma individual Es bastante bueno También de vez en cuando Obviamente jugar con Con amigos Mola bastante Pero De vez en cuando Si que al menos a mi De forma personal Supongo que Algunos de vosotros Coincidiréis conmigo Otros no Ya sabéis como va todo esto Y lo que voy a hacer Es crearme ya Un horno Para ir quemando hierro Porque Vamos a contrarreloj Por lo tanto El horno lo voy a poner Ahí lejos Ahora os explico Por qué pongo los hornos Ahí y eso Pero de momento Vamos bien Por aquí sigue habiendo cosas Así que vamos cogiendo todo Como os decía Algunos de vosotros Coincidiréis con mi idea De jugar individual PvP de vez en cuando Y otros no chicos Pero ya sabéis Cada uno tenemos Digamos Nuestras propias ideas En fin Vamos a seguir cogiendo Por aquí Y también comentaros chicos Que de waltz No he jugado demasiado No es un modo de juego Que haya jugado mucho Si que me parece divertido Lo único que tiene una cosita Que me toca digamos Un poco las narices A ver un segundito chicos Que voy a ir haciendo Otro horno más Para Dejar o dividir un poco Lo que es el trabajo De los hornos Y así Distribuir un poco El tiempo Porque Como os digo chicos Vamos en principio Con prisa En 15 minutos Nos da tiempo Relativamente Pero si podemos Acelerar lo que es El proceso Mucho mejor Voy a coger La mitad de las menas Y las pongo por aquí Bien Como os decía The waltz También tiene algunas cosillas Que no me gustan Como que Tenemos mucho tiempo De preparación Para lo que es el combate Y muchas veces Como mucha gente Juega en team En equipo Y nosotros también Podemos jugar de forma individual Muchas veces Tu equipo no te acompaña mucho Se quedan por ahí Escondidos O lo que sea Y vale Ya no tenemos pico Pues voy a aprovechar Con el hierro Que se habrá quemado ya Para hacer un piquito nuevo A ver Bien Si muy bien Gona Primero hay que coger el hierro Eso es Muy bien Yo voy a lo loco chicos Voy como con prisilla Como os digo chicos A veces nuestro equipo Al tocar con un equipo random De 6 jugadores Puede pasar Que no nos hagan mucho caso Y vayan a su bola Y eso nos viene mal En la partida ¿Por qué? Porque nosotros estamos 15 minutos Jugando aquí survival Cogiendo materiales y tal Y a mi me ha pasado En alguna que otra partida Que tu equipo digamos Que te ignora un poco Y los otros equipos Van un poco más coordinados Y te estropean Bueno Te matan Te estropean la partida En el primer momento Es decir Que sales ahí En los muros Cuando se caen Que ahora lo veremos Chicos Mola un montonazo Y te pillan ahí Entre 2 o 3 Y te matan Y por lo tanto Eso es algo del modo de juego Que es bueno Y es malo ¿No? Porque Hombre Has gastado 15 minutos De tiempo Para hacer PVP Y pasártelo bien En lo que es el combate Vamos a poner otro horno más Y hay algunas veces Que se fastidia Esto no se puede evitar Chicos Es parte del modo de juego Pero si que es verdad Que a mi si que me ha fastidiado Alguna partida Pues de eso Que te vienen 3 o 4 juntos Te matan Y dices Madre mía Con todo lo que tenía preparado Lo bien que íbamos Y todo eso En fin Vamos a ir haciendo ya La armadura Chicos Botas Pechito Y casco Perfecto Lo tenemos por ahí Ahora solo nos faltaría hacer Lo que son los pantalones Que ya tenemos Por lo tanto Vamos a darle Tenemos armadura completa De momento de tiempo Vamos bastante bien Y en principio Con todo el hierro Que tenemos por aquí Creo que nos da de sobra Para todo lo que En principio Había pensado hacer Lo primero Me voy a hacer La espada de hierro Y Justamente me han sombrado 3 lingotes Como me han sombrado 3 Pues lo que voy a hacerme Es el cubo Y con este cubo Lo que vamos a hacer Es coger lava Ya sabéis que Los cubos de lava Para PvP Nos pueden venir muy bien Para una batalla Incluso si pudiéramos Conseguir un mechero Sería absolutamente genial Además del cubo Os lo digo chicos Porque esto para una Estrategia de combate Que a lo mejor Estemos sin inferioridad numérica Nos puede venir muy bien Retirarnos Y dejarles un poco de fuego Para que se vayan quemando Así que Lo que estoy pensando Es donde narices Podríamos encontrar Grava Supongo que en otras zonas De cueva Que haya por estas zonas Podríamos encontrar Grava Así que me voy a dar Una pequeñita vuelta Si que también Con el hierro que tenemos Podríamos hacer Algunas otras cosas Pero en principio chicos Con la armadura completa Y la espada Nos valdría Vale por aquí hay un señor Yo te ilumino No te preocupes Y por aquí Tenemos grava Y un montonazo De hierro ¿Dónde está la gente De mi equipo Que no están cogiendo Este hierro? Si está Super fácil De encontrar No entiendo Que está pasando Chicos Solo espero Que mi equipo No me trolea Al final Y tengamos Al menos Una pequeña Batalla épica En fin Vamos a lo que vamos Que es conseguir El pedernal Que acabo Que acabo Bien Más Tampoco Necesitaríamos Pero bueno Voy a ver Si No sale Más Chicos Con un pedernal Nos vale En fin Nos vamos a hacer Un mecherito Que eso si que me mola Aprovechando los lingotes De hierro Que teníamos Voy a echar un vistazo También Por aquí A ver que están Haciendo los de mi equipo Por aquí hay uno Que se está poniendo Fino de hierro Pero Nosotros en principio O sea No necesitamos más O sea Podemos conseguir más lingotes Pero ¿Por qué hay guijarro aquí? Alguien ha tapado El hierro Y se ha subido por ahí O algo Bueno En fin Tampoco te íbamos a robar Nosotros si que somos buena gente Es que hay gente incluso Que me ha pasado en alguna partida Que estás en tu horno Quemando el hierro Y te vienen Y te cogen los lingotes Es realmente increíble La falta de respeto Que es eso O sea Jamás he podido hacer yo eso Yo me sentiría mal chicos Por las noches Y no dormiría En fin Vale Ahora si yo creo que esto Estará completamente quemado Esto es algo que también Nos da experiencia Así que Aunque no nos hagan falta Los lingotes Quería cogerlo Vamos a hacer un cubo más Y el mechero ¿Para qué vamos a usar ese cubo? Pues para Coger agua Vale A ver Pedernal lo tenemos por aquí Para coger agua ¿Por qué? Porque obviamente El resto de gente También puede utilizar Cubos de lava Y mecheros Por lo tanto Si nos queman O algo así Podríamos utilizar El cubo de agua Para apagarnos ¿No? Y que nos haga El menor daño posible También Me gustaría Coger unos bloques más Por si tenemos que hacer Algún muro Para cubrirnos O un muro Para escalar algo Simplemente voy a coger Un poquito más Por tener un poco más De piedra Yo creo que con eso Para conseguir el cubo de agua En principio Nada más Bueno Bueno Nosotros A lo nuestro Chicos Que es encontrar agua ¿Dónde habrá agua? No tengo ni idea Otra cosa que me estoy preguntando También Que nos puede Digamos Estropear El fin de la partida Es El tema de la comida Voy a subirme un poquito Por aquí Para echar un vistazo Vale Ya estoy viendo el agua Chicos Vamos a ir para allá Con cuidadito Ojito No nos vayamos a matar Por caída Vale Bueno Algo de daño Pero no pasa nada Bien Voy a coger por aquí agua Ya estaríamos listos Y Como os decía Si que me preocupa una cosa Que es conseguir comida De momento no nos baja La barra de alimentos Pero en el momento Que bajan los muros Si que nos empieza a bajar Por lo tanto Conseguir comida Podría estar bastante bien Lo que voy a hacer Es Subirme a la montaña Por aquí no veo nada Tampoco hay cultivos de trigo O algo así Y animales No salen aquí en The Walls Que yo sepa O no sé en qué zonas Vamos Por lo tanto Voy a subirme Vamos a hacer un poquito El parkour por aquí Y a ver como Como va la cosa chicos A ver si veo a la gente De mi equipo Que está la mayoría Yo creo que bajo el suelo Incluso desde la zona superior Yo creo Va que narices Estoy buscando el salto Si tengo un cubo de agua Que puedo escalar También incluso A lo mejor Desde la zona de arriba Puedo echar un vistazo Y ver si hay comida O algo que se pueda usar Como comida Que en principio De momento No veo nada También quería echar un vistazo Al muro Para que lo veáis chicos Aquí hay un botón Muy bien He llegado a la cima Vale El mundo de la piruleta Chicos fijaros Los muros de piruleta Con símbolos extraños Molan mogollón Y por ahí Tenemos a uno de mi equipo Que está haciendo Como una especie de torre What the fuck Tengo que ver eso De cerca De momento Desde aquí Tampoco he visto nada Y voy a usar El cubito de agua Para bajar fácilmente Y evitar Hacernos daño Mucha gente En The Walls Se mata Con caídas Por jugársela demasiado Nosotros tampoco Vamos a apurar tanto En este caso Porque tenemos agua Bien entonces Por aquí Como os digo chicos No veo nada Madera aún nos queda Por si conseguimos más materiales Ya que en The Walls También en las zonas del centro Podemos Digamos Conseguir unos cofres Que a veces Tienen materiales Interesantes Incluso Bueno No sé No sé que puede haber Realmente en los cofres Pero Lo que haya Lo conseguiremos Uno de mis equipos Ha hecho una plataforma Ahí Yo creo que para ver Para ver bien Lo que es el espectáculo Y Quedan unos 15 Segunditos Ha venido otro del equipo Así que de momento Chicos El equipo está reaccionando bien Somos 4 Estamos aquí 3 Así que eso Ya es algo El tío de arriba Sigue construyendo una plataforma Yo no sé que quiere hacer Si los muros van a caer Ya Ya han caído Chicos Vamos a echar un vistazo A ver si podemos coger algo De los cofres Y ojito por ahí Poción de fuerza Genial 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 Voy a echar un vistazo Y otra poción de fuerza Muy bien Vale aquí Mi compañero Se estaba pegando con uno Parece que los del equipo rojo Están en esa zona Pues nosotros vamos a ir A intentar Pillar alguno Por ejemplo este Este está muy despistado Tenemos la poción de fuerza Chicos Me la he tomado rapidín La poción de fuerza Nos va a dar la vida en PVP Vale a ver Que está un poco empanado Ven aquí señor Ven aquí Ven aquí Madre mía Limpieza Rapidita Vamos a ver Que tenía este señor Oh Tiene comida Chicos Algo de lo que nos estábamos Preocupando Y ya no nos tenemos Que preocupar Comidita por ahí Que de hecho He visto bolas de nieve Que estaban lanzándose El señor de la plataforma De arriba Estaba con bolas de nieve Lo mismo Vale De momento galletas Oh Tiene filetes también Así que perfecto Y ojito Ojito Otro jugador rojo Vamos a tener cuidadito Madre mía Es que O sea La poción de fuerza Chicos Me da la vida Lo que no estoy viendo Es a nadie Con objetos encantados Por el momento No sé por qué Nadie ha encontrado Una mesa de encantamientos Eso es algo Que me pregunto Mi equipo Yo no he visto a nadie Tampoco con nada encantado De momento El efecto de la poción De fuerza Nos dura Pero me voy a poner La otra Por si las moscas Esto va bastante bien Chicos Dos asesinatos Que hemos hecho El tío de mi equipo Sigue ahí en su plataforma Y vamos a echar un vistazo A ver qué hay por ahí Porque hay muchísima gente Chicos Si no nos conviene Tampoco ir muy a saco Por si acaso Nos pillan entre varios Y ese que Está intentando hacer team Conmigo El del equipo rojo Pero que me cuentas Señor Te voy a quemar la casa Te voy a quemar la casa Venga Venir aquí Listos Hay dos Espero que el tío Este de la plataforma Me haga caso O algo Ojito 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 Oh Oh Vienen los dos Vamos vamos Huida Huida chicos Huida Ahora si Es el momento En el que vamos a usar todo Vamos a usar todo Estoy a dos corazones Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale no Vuelven 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 chicos Ya habéis visto La efectividad Del mechero y la lava Debe ser que Les ha bajado bastante la vida Y no se quieren arriesgar Vale Uno de esos Tiene armadura encantada Chicos Vamos a seguirles un poco De manera cauta Mientras vamos regenerando Y con la poción de fuerza Vamos a ir Vamos a ir a tope chicos Tenemos Me encantaría ganar de walls Vale Tenemos que pillar a estos Por sorpresa Van mucho a su rollo Seguramente que sean amigos Porque van todo el rato juntos Y son los dos del mismo team Por lo tanto Vamos a ver Se está haciendo daño Uno de ellos Y se meten a una cueva Se están pegando entre ellos En serio Lo estáis viendo chicos Voy a intentar Quemarles un poquito Con el mechero A ver si puedo Aquí en una cueva Yo creo que puede ser Una buena encerrona Y ojito 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 Que viene a por mi La armadura encantada Ojo No 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 Bien chicos Este tiene de todo Este tiene de todo El compañero ha seguido Hacia adelante Así que yo Voy a coger todo lo que tenía él Espada con agudeza Trae para acá Vale Tengo por aquí las botas Venga Dame toda la armadura Dame toda la armadura Rápido Me estoy confiando mucho En que este señor Uh Mesa de encantamientos Pero yo quiero la armadura Rápido Por si acaso volviera Su compañero Vale Lo tengo Ahora si voy a coger La mesa de encantamientos Porque nos puede servir Para encantar cositas ahora O incluso para intentar Ayudar a alguno De nuestro equipo Vamos a ver Venga Dámela Vale La tengo El otro del equipo rojo No se para donde ha tirado Yo creo que se ha metido Por aquí Vale Lo tengo Le tengo chicos No se Que esta haciendo Que buena Vale Lo tenemos chicos Acabamos de acabar Con dos Del equipo rojo No se que estaban haciendo Se estaban pegando entre ellos Y uno ha huido Ahí por unas cuevas De momento Lo que se es que tengo Seis niveles de experiencia Y la mesa de encantamientos Por ahí veo A otro Del equipo rojo Vamos a por el Que seguimos con el efecto Dios De la poción de fuerza Venga Aquí O sea Chicos Me estoy poniendo Colorado De momento Lo que vamos a hacer Es volver con nuestro equipo Wow O sea Van de diamante Y me dan una espada Perfecto Vale Este es el momento Chicos La gente de mi equipo Ha reaccionado tarde Pero están a tope Así que lo que voy a hacer Es encantar la espadita Y dejar la mesa de encantamientos Ahí por si ellos necesitan algo Ah no Ellos ya tienen En fin Bueno Pues ahí se queda ¿Cuánta gente queda? No queda mucha gente Y los de mi equipo Parece que van a full Estos han cogido La mesa de encantamientos Y por eso no hemos podido Encontrarla Nosotros antes Pero bueno Nos han dado una espada de diamante Eso es algo Bastante bueno Vamos Es lo mejor que podemos tener Yo creo En una partida de The Walls Todo Full Iron Y con una espada de diamante Encantada Vale Esto de las pociones Ya no lo hemos gastado Y de momento chicos No tengo ni idea De donde está el resto De la gente De nuestro equipo Quedan Tres O sea Esas dos personas Que iban con espadas de diamante Y yo Y esto pinta Bastante bien Vale Me está pareciendo ver Si Estoy viendo a uno Del equipo rojo El señor panda El que hemos visto En la hora de los skins Vaya Lagazo Que me ha dado ahí Con la pared Bien señor panda No te vas a escapar Este Del equipo rojo Madre del amor hermoso La escabechina Que le estamos montando Al equipo rojo Pobrecillos Pero vamos con todo Chicos Vamos con todo Que ha estado haciendo El señor panda Que no tiene ni armadura De hierro Ojito Que son los de mi equipo Que vienen a ayudarme Vamos a por él Vamos a por él Si señor Victoria Espero que os haya gustado Esta emocionante partida De The Walls Pronto estaremos jugando Ya sabéis Más Minecraft De PvP Y muchísimas otras cosas Por el canal Si os ha gustado Esta partidita Si os ha entretenido Ya sabéis Que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y queréis ser parte De esta gran familia Y nada Espero que muy prontito Nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life 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 Gone in life